En el Día del Maestro quiero exaltar esta gran labor y esta pasión que nos entregan día a día cada uno de los docentes UPV. Es por eso que a la docente Santa Patricia Cuervo quiero desearle un feliz día, muchísimas gracias por los aportes que ha hecho a mi formación profesional y a cada uno de los estudiantes a lo largo de la carrera de Ingeniería Mecánica. A todos los docentes UPV que pasen un excelente día y sigan labrando nuestras vidas. Muchas gracias.